Una denuncia anónima alertó a elementos del ejército de un contrabando de marihuana. Llevaban la hierba escondida entre cajas de tomatillo. El camión fue detectado en la zona de la garita de Otay. Llevaban dos toneladas de marihuana. Hay un detenido. Mandos militares también informaron hoy que durante el fin de semana detectaron 10 plantillos de marihuana ya destruidos en distintos puntos de la región.